Venimos girando ya hace casi un mes, salimos de Buenos Aires, de ciudad, y arrancamos en Guanguelen, Buenos Aires, y de ahí fuimos a Neuquén, Bolsón, Lago Puelo, o sea, llegamos hasta Chubut, después cruzamos por la Ruta 23, Los Menucos, y ahora haciendo toda la costa desde la altura de las grutas más o menos, hasta aquí, hasta llegar al Cóndor, hace una semana, ocho días, ya que estamos por acá. Sí. Estuvimos en el Cóndor, en el Paseo de los Artesanos, en La Loma, en La Loma Cervecería, un gran lugar, y bueno, y ahora acá invitados por la gente linda acá de la Feria Agroecológica. ¿Cómo bien los viene recibiendo la gente acá? ¿Conocían nuestra comarca? ¿Es la primera vez que se acercan? Habíamos tocado en Casa Tomada, en Patagones, el año pasado, nos encantó la onda de la comarca, así que decidimos ampliar un poquito algunos lugares más, y bueno, probar acá en el Cóndor, a ver cómo nos iba en Viedma, y la verdad que con re lindo recibimiento, re felices, ayer en La Loma se llenó, en la Feria de los Artesanos, en el Cóndor estuvo siempre la gente muy, hasta se armó como una peñita ahí improvisada, la gente bailando, así que re contentos, y bueno, hoy ya como empezando a despedirnos con un poquito de saudade, de que nos vamos ya de Río Negro, pero bueno, vamos a volver pronto. Bien chicos, la música que hacen, la verdad que invita justamente a eso, a bailar, a la peña, imagino que han vivido también eso a lo largo de toda la gira, para la gente, bueno, invitamos por supuesto quienes se quieran acercar el día de hoy, y si no, dónde los pueden encontrar, cómo pueden seguir su música, cómo pueden ayudar también a eso. La veredita de Artigas, ya sea en Instagram, Spotify, YouTube, Facebook, en cualquiera de las redes, la veredita de Artigas, y ahí encuentran todo el material y todas las cositas que vamos haciendo, bastante callejeras en general también, que es lo lindo. Es un poco la onda que tienen, ¿no?, de ir ahí viajando y conociendo. De ahí nace, claro, de tocar una vereda del barrio de Villa General Mitre, en Buenos Aires, un barrio-barrio, en una zona comercial, y de tocar ahí para la vecindad, de armar comunidad, surgió la veredita de Artigas, tocamos sobre la calle Artigas, allí en Buenos Aires, así que como siempre tentados, más allá de los lugares lindos, donde tocamos cerrados, con las movidas así, de ocupar el espacio público y de disfrutarlo. Continúan, ¿tienen próximas fechas planeadas o ya terminan la gira y ya se vuelven un ratito a casa? Última fecha de la veredita de Artigas, hoy es la última, así que despidiéndonos de ese plan, pero ahora cruzamos el puente hacia Patagones y nos encontramos con tres músicos amigos que vienen de Buenos Aires, porque tenemos una banda de jazz que se llama Ignarus el Jazz, y vamos a estar mañana tocando en Casa Tomada, y tres fechas, 27, 28 y 29, en Sierra de la Ventana, y después ya sí, volvemos para casa.